El escritorio de los hermanos Fueron pequeños pero firmes Ahora crecen como la barba Los placeres jamás han de interferir en el deber de un caballero Un caballero no es más que un lobo paciente Aquí ves la inspiración Escuchas la exigencia Sientes la pasión Saboreas la excelencia Hueles la tradición Un caballero es inteligente Perspicaz y arriesgado Tiene la mente fría y el corazón caliente Pasen por aquí Napoleón dijo La envidia es una declaración de inferioridad Aquí vienes a ser tratado con honor y dignidad Si buscas el camino al éxito Lo primero que vas a encontrar es el fracaso Aquí en Melbros La perseverancia, el conocimiento y la disciplina Son valores que alimentan a futuros barberos Así pues Ya seas uno de nuestros visitantes Colaboradores O estudiantes Te invitamos a unirte a nosotros ¡Suscríbete al canal!